Sí, era lo que buscábamos, era lo que vinimos a cerrar la zona de grupo de la mejor manera, tratando de jugar, de llegar en lo físico a pleno, al próximo partido. Por suerte se consiguió y bueno, ahora se viene Francia en cuarto de final, que sabemos cómo juegan más o menos, lo hemos visto en un par de partidos. Y bueno, ojalá que se dé un buen partido y podamos pasar a semifinales. Una de las virtudes que se le remarca al seleccionado es esa presión alta que tiene generalmente en todos los juegos. Lo hemos visto en los tres, más allá de la diferencia de los rivales, porque han ido creo que de menor a mayor, me parece. ¿Creen que lo pueden sostener, que están sacando diferencia con eso respecto a los otros seleccionados? Sí, obviamente. La presión, el hambre de querer tener la pelota es algo que nos caracteriza mucho. Venimos practicando mucho tiempo el tema de presionar, de estar bien arriba, bien alto, no bajar la defensa. Y bueno, sí, nos ha dado resultado. Recuperamos muchas pelotas arriba, hacemos muchos goles. Y la verdad que eso es gracia y fruta de la presión. ¿Por ahí vieron alguna selección que se le parezca un poquito? Si es que han tenido la posibilidad de ver algo fuera de los partidos de ustedes. No, no, no. La mayoría que hemos visto esperan en mitad de cancha y bueno, se amoldan a lo que son las dimensiones del campo de juego. Por ahí hay que estar muy bien preparado para ir a buscar bien arriba todo el partido, hay que estar muy bien físicamente. Y lo que hemos visto son equipos que se meten atrás. Pero bueno, ahora empiezan a venir los equipos fuertes, los equipos que están bien preparados. Y bueno, vamos a tener que estar a la altura. Bueno, y en ese marco, digamos, ¿cómo terminaron? Ayer jugaron un partido, hoy otro. Habían tenido un pequeño descanso respecto al primero, al segundo. Pero hoy dos partidos seguidos, ya prácticamente dos días. ¿Cómo han terminado en lo físico? No, bueno, en lo físico bien. Ahora, por suerte, estamos en un hotel en Oberá. Y el traslado no va a tener que ser tan largo en el colectivo. Que por ahí, a ver, uno no lo pone como excusa, pero por ahí el traslado te cansa un poco. Pero en lo físico estamos muy bien, llegamos muy bien. Cambiamos cada tres, cuatro minutos el equipo y eso nos da mucho oxígeno y no nos genera fatiga a los jugadores. Ahora la última, esperan el acompañamiento de la gente en el cuarto. Y si Dios quiere llegar también a las instancias finales para poder quedarse con el segundo título para la selección. Sí, obviamente contamos con el apoyo de todos ellos, como lo han hecho en cada partido que hemos jugado acá en la provincia. Ojalá podamos brindarle un lindo espectáculo, que se vayan contentos a casa y poder no pensar ya en el título, sino en poder ganar los cuartos de finales y estar en SEM. Sí, la verdad que, bueno, gracias. Siempre trato de jugar con la misma actitud, las mismas ganas. A veces las cosas salen, a veces no, pero bueno, la actitud no se negocia. La verdad que en posada estaba muy pesada la cancha, había mucha humedad, por eso la cancha en segundo lugar se puso tan resbalosa. Pero bueno, creo que nos adaptamos muy bien y creo que el tema de hacer tantos cambios seguidos nos influye para seguir metiéndole todo el partido. ¿Lo vieron a Francia? Un poco hemos visto de Francia. Creemos que es un rival parecido a los que hemos enfrentado, así que bueno, trataremos de imponer nuestro juego, de imponer las condiciones y salir a ganarlo del minuto uno. Argentina por ahí basa su juego, uno de sus fuertes es la presión alta, digamos, constante. Por eso cambia cada rato, digamos, el cuarteto, digamos, para mantenerse fresco en esa actitud. ¿Crees que eso es lo que está sacando diferencia con respecto a los otros seleccionados? Al menos con los que jugó, pero con los pocos que vimos también. Y lo que hemos visto por ahí es que en todos los partidos los equipos salen a marcar un poco en mitad de cancha, casi ninguno hace una presión tan alta como hacemos nosotros. Creemos que estamos haciendo diferencia porque estamos haciendo muy bien la presión y además estamos bien físicamente, los cambios cada tres minutos nos ayudan porque el equipo no pierde intensidad y además el que entra, si entra igual o mejor que los que estaban adentro de la cancha. Así que eso es clave para seguir siempre manteniendo el nivel bien alto. Hasta el momento de lo que han jugado, quizás el rival que los exigió un poco más, Sudáfrica puede ser, al menos en el primer tiempo, o crees que los partidos, los tres de Argentina fueron similares, digamos, salvo el Australia que fueron notablemente superiores, pero fueron encontrando la diferencia en el segundo tiempo o faltando poco, digamos. Sí, el tema es que Sudáfrica hacía un juego muy extraño, por ahí tocaban de primera, acá era como más, un picadito más o menos, entonces por ahí nos complicaban un poco, creíamos que el rival más duro que íbamos a tener era Italia, porque jugaban un futsal similar al nuestro, pero bueno, con la actitud y la intensidad se les hizo bastante difícil y nosotros aprovechamos las situaciones bien. Sí, puede ser que Sudáfrica no haya complicado, pero por el tema ese, tampoco en las transiciones ellos no volvían, entonces un pase malo nuestro nos agarraban mal parados y con un jugador arriba que se quedaba, entonces era difícil, por ahí si no cometíamos errores en el segundo tiempo no íbamos a permitir que nos hagan otro gol. Bueno, ahora lo último para decirte, ¿qué se puede esperar de Francia? Seguramente un juego, un equipo muy físico, digamos, al menos en los minutos iniciales seguramente van a querer contrarrestar lo que hace Argentina, pero ¿cómo te imaginas el partido? Si es que ya se puede pensar, porque es muy reciente todo. Sí, la verdad que nosotros vamos a tratar de salir a jugar el partido de la misma manera, seguramente ellos tratarán de hacer jugadas preparadas para salir de la presión nuestra y bueno, trataremos de que no salgan, creo que depende pura y exclusivamente de nosotros, si nosotros hacemos bien las cosas dentro de la cancha, el partido lo tenemos que ganar. Jugaron en las tres canchas, ¿cuándo se sintieron más cómodos o cuáles de las sedes le dan? No digo de la gente y nada, sino en cuanto ya al juego. No, no, Verá y Montecarlo estuvimos bien, hoy la cancha estaba muy resbalosa, de verdad, mucha humedad y el tema de eso nos fue en contra, me parece que eso fue clave, que el piso nos regalamos tanto todo el tiempo, se hacía más difícil jugar, por ahí si no hubiera estado tan resbalosa, creo que podríamos haber sacado una diferencia.